El secretario de gobierno departamental llegó hasta el municipio de Tame, más exactamente a Puente San Salvador, para conocer de primera mano lo que se está presentando con los migrantes. El puesto de control del ejército fue levantado. Un compromiso adquirido por parte de la administración departamental el pasado jueves en un consejo extraordinario de seguridad del municipio de Tame, en donde quedó el compromiso de ir hasta el puerto de San Salvador. Efectivamente llegamos al punto con Migración Colombia, la alcaldía del municipio de Tame y nos dimos cuenta que lastimosamente no hay tropas del ejército nacional en el puente. La situación que nos preocupa, como araucanos, como Tameños, como una comunidad sana de COVID-19. El secretario de gobierno y seguridad ciudadana, Merardo Tobar, manifestó que en los próximos días se buscará que el ejército vuelva a este puesto de control. Constantemente hemos tenido comunicación con nuestro glorioso ejército nacional. La comunicación ha sido asertiva y positiva. En estos momentos, en estas horas próximas, buscaremos la manera de superar esta situación. Y que hagamos presencia a todas las instituciones en este punto tan importante para la seguridad del departamento de Arauca. En este orden de ideas, esperamos estar a alcaldía del municipio de Tame, Gobernación, Unidad Administrativa Especial de Salud, Ejército y Policía Nacional. El jefe de esta cartera aseguró que con el ejército en el puente San Salvador se tendrá más control del ingreso al departamento de Arauca. Lo que buscamos es mantener ese control que traíamos hace algunos días atrás en cuanto a la entrada del departamento de Arauca de los migrantes y sobre todo de aquellos que vienen de manera voluntaria caminando. El correo humanitario se seguirá realizando los lunes, miércoles y viernes. Hemos iniciado la semana con el paso humanitario. Esperamos que sigamos trabajando estos tres días a la semana que ha establecido el gobierno de Venezuela. Ahora falta esperar qué decisión se tomó en el Consejo de Seguridad donde estuvo el viceministro de Defensa y los altos mandos militares del país. Gracias por ver el video.